Perfecto. Bueno, si estamos todos, le damos la bienvenida a todos los medios de prensa que han venido a cubrir y acompañar esta mañana una sesión de directorio del Partido Nacional muy especial. Debo confesar que además emocionante, donde, bueno, todos los directores y miembros de este honorable directorio de un partido que está próximo a cumplir sus 188 años recibe hoy a la fórmula presidencial, al candidato único electo el último domingo de junio y a quien será su compañera de fórmula que ratificará la convención el próximo 10 de agosto que es Valeria Rujo. Bueno, hicimos un análisis de lo que fueron las elecciones, de lo que fue esa jornada de lo que fueron los días posteriores y, bueno, yo como presidenta, con emoción y con el honor que me implica representar a todos mis compañeros, bueno, manifestar una vez más que tenemos un partido nacional fuerte, sólido, unido y con muchas ganas de trabajar por esa vocación que tiene de ser gobierno nuevamente, de ser quien lidere la coalición de gobierno a partir del 2025. Así que el compromiso de todos los sectores, de todos los miembros, bueno, el mensaje que nos viene a través de ellos de la abundancia, de la ilusión y de la esperanza que generan estos dos compañeros para, bueno, trabajar y para convencer, para lograr un segundo gobierno liderado por el Partido Nacional en modo coalición de gobierno. Así que, bueno, eso es, después fueron algunas anécdotas y compartimos experiencias que pasan desde lo personal hasta lo partidario, pero con el afecto y con la emoción y con el compromiso de que aquí, detrás de Álvaro y detrás de Valeria hay un partido nacional fuerte, comprometido, de puertas abiertas y, bueno, y que pretende ser quien conduzca los próximos cinco años de nuestro país. Así que, gracias a ustedes, yo le doy la palabra a Álvaro y luego a Valeria. Bueno, buen mediodía para todos. Muchas gracias por estar. Hoy de los momentos quizá más emotivos hasta ahora de lo que tuve que ver con la carrera política, yo milito desde los 16 años, vine a esta casa como militante, nunca voy a dejar de serlo, militante del Partido Nacional, nunca fui miembro del directorio, siempre venía como legislador o como coordinador de la bancada para coordinar con el directorio, pero siempre estaba en la silla de atrás. Nunca fui miembro del directorio. Venir ahora como candidato único del partido después que los blancos tomaron la definición y lo hicieron de una forma contundente presentando la fórmula que va a ratificar la convención del Partido Nacional el día de agosto para mí es un hecho muy especial, pero sobre todo cargado de emoción. Agradecerle a la presidenta del directorio, a Macarena Rubio, el apoyo permanente. Agradecerle a todos los miembros del directorio por unanimidad, el apoyo, el compromiso de salir a militar espalda con espalda esta elección de octubre y sobre todo noviembre, donde el Partido Nacional, diría Jorge Larrañaga, se convierte cada vez más en más nacional que partido, convocando no solamente a los blancos, sino a muchos, quizás decepcionados de la política, o que votaron a otro partido, que ven en el Partido Nacional, un partido que junto con la coalición de gobierno va a tener la posibilidad de continuar el rumbo que empezó Luis Lacalle Pau y esta coalición. Representamos eso, la continuidad de este rumbo, con mejoras, con cosas para corregir, con cosas para reafirmar, con cosas nuevas para hacer para un segundo piso de transformaciones, pero representamos eso. Así que agradecerle a todo el directorio el apoyo. Nosotros anunciamos que, juntamente con la presidenta del directorio, vamos a estar instalando la Comisión de Programa Único del Partido Nacional, que también lo va a ratificar la convención del 10 de agosto, aquí en la sede del directorio, con aporte de todos los sectores. Ya anunciamos que nos vamos a reunir con el Consejo de Intendente del Partido Nacional. Anunciamos que le estamos pidiendo a la presidenta de la Asamblea General, a Beatriz Argimón, una reunión junto con Valeria, una reunión con la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, y vamos a estar en fecha a coordinar, que lo va a hacer la presidenta del directorio, una reunión con la agrupación de gobierno del Partido Nacional. Todo eso antes de iniciar, lo que seguramente sea una recorrida de la fórmula por todo el país. Y además estuvimos hablando de otros temas que nos parecen importantes, que es empezar a coordinar algunos temas que tienen que ver con lo programático, que tienen que ver con desafíos que la ciudadanía tiene que tomar, a raíz de, por ejemplo, que el Pitch en este parte del Frente Amplio juntaron las firmas para que haya un plebiscito donde lo que hacen es tratar de derribar el sistema de seguridad social vigente. No la reforma de este gobierno, sino el sistema de seguridad social del 96, y hemos propuesto, y lo anunciamos en el directorio, a los partidos de la coalición crear un ámbito de coordinación, un ámbito de coordinación en lo que tiene que ver con las estrategias partidarias para coordinar acciones vinculadas a tratar de que esta irresponsabilidad política que tiene que ver con el peligro de la sustentabilidad económica y previsional del Uruguay no prospere con las elecciones nacionales. Nosotros tenemos una posición como partido clara, que es en contra de este plebiscito, como lo tenemos a favor del plebiscito de los allanamientos nocturnos. Y lo tienen así los demás partidos de la coalición, es más, el otro día firmamos un documento a instancias del Partido Independiente y Pablo Mieres en este mismo sentido. Creo que falta la instancia en poder coordinar una estrategia para poder, en cada rincón de país, explicarle a la gente los perjuicios que traería en el caso de aprobarse esta supuesta propuesta a plebiscitarse con las elecciones nacionales. El Frente Amplio es el único partido que no tiene poción, tiene libertad de acción, y en este caso, volvemos a decirlo de siempre, creo que hay una irresponsabilidad política de los partidos políticos que fueron gobierno y que aspiran a hacerlo, no tomar una decisión, porque la política y los partidos y los liderazgos tienen que ver con decirle a la gente no lo que quiere escuchar muchas veces, sino también marcar un rumbo de lo que entiende que es lo mejor para el país. Y en ese sentido, uno no concibe que un partido político que fue gobierno y que aspira a hacerlo, no tenga posición en un plebiscito de nada más ni nada menos de la seguridad social, que derriba el sistema y confisca 22.000 millones de dólares de ahorro de 1.650.000 uruguayos, más todos los juicios que eso traería contra el Estado Nacional. Así que esos fueron los temas que se hablaron hoy. Van a ver después algunos temas programáticos en los cuales vamos a insistir, a un tema de estrategia de campaña que delineamos hoy de cómo vamos a avanzar, pero quedamos en seguir reuniendo al amparo de esta casa, que es el director del Partido Nacional, abriendo sus puertas, como dije, cambiando el paradigma, tendiendo puentes con la sociedad, a muchos que no son blancos, pero seguramente van a votar al Partido Nacional, porque soy representativo de la continuidad de este rumbo. Con ese sentido vamos a estar trabajando con el directorio. La próxima instancia que vamos a tener es el 3 y 4 de agosto, el Congreso de Jóvenes del Partido Nacional Palmar, donde nos van a hacer propuestas a la fórmula para hacer propuestas programáticas para ser incorporadas al programa único de gobierno, y el fin de semana siguiente, coincidiendo con los 188 años del Partido Nacional, con el cumpleaños del Partido Nacional, vamos a estar haciendo la convención, donde se proclama la fórmula formalmente, se vota y se vota el programa único de gobierno. Bien, yo simplemente agregar que obviamente son días de muchas emociones y esta actividad hoy, que nos reciba el directorio, yo lo he dicho para mí, el representar en esta fórmula con Álvaro y poder ser vicepresidenta de la República, en nombre de este partido, un partido histórico, una militante del Partido Nacional, que en poquitos días va a ser un año, y el haber depositado esta confianza y sentir hoy el respaldo por parte de cada uno de los miembros del directorio, la verdad que siguen siendo días muy emocionantes, pero donde cada día más se va reforzando ese compromiso de que realmente podamos concretar este segundo gobierno liderado por el Partido Nacional, obviamente en coalición. Y también los temas que fundamentalmente preocupan poner en la agenda, Álvaro mencionaba recién lo que tiene que ver con este plebiscito, con los dos plebiscitos que van a estar en juego en las próximas elecciones, pero también poner arriba de la mesa el debate en muchos temas que tienen que ver con la cotidiana de la gente. Y creo que más que nada ese hoy siento que es mi rol, y es lo que le trasladaba al directorio, el hecho de poder ir a hablar con la gente, de poder plantearle a la gente realmente lo que se viene, lo que está en juego en estas próximas elecciones, y que vamos a definirnos entre dos opciones, sobre todo en el mes de noviembre. Que el país siga profundizando lo que se ha hecho, que sigamos teniendo un país en desarrollo, conquistando cada vez más, sobre todo para todas esas personas que tienen distintas problemáticas y las que yo he planteado que realmente quiero poder ser su voz, todos esos colectivos que tienen tantas necesidades, y la otra opción es el retroceso, el volver a lo que fueron esos gobiernos frenteamplistas, donde se habían generado compromisos muy grandes y teniendo todas las oportunidades, las cosas no se hicieron pensando en la gente, ni poniendo como foco las personas. Entonces, en ese marco, más allá de lo que es el debate que quizá ustedes estén acostumbrados a tener, que es algo de los plebiscitos, me parece que necesitamos ya, a partir de mañana, que se empiece a dar el debate entre los partidos y a la espera de escuchar propuestas de algunos que hasta ahora no han puesto ninguna propuesta arriba de la mesa. Así que, agradecida por el recibimiento, por el respaldo, y por tener hoy un partido nacional totalmente unido, trabajando en bloque para que volvamos a tener este segundo piso de transformaciones, liderando el próximo gobierno. Gracias. Abierto a las preguntas que quieran. Buen mediodía, con la virula de... ¿Andamos bien? ¿Le queremos un trabajo? Doble trabajo. Sí. Tercerizar. Algo así. Mencionaba mucho el tema del debate. Nosotros en la campaña, si me ven pensando en el que visitas, ¿se piensa por ahí tentar a borsi, por debatir, más allá de que para la primera vuelta no es una obligación, no es una obligación para evitar que se piensan hacer algo antes? A ver, nosotros dijimos qué tipo de campaña vamos a hacer, lo dijimos antes de la interna. Nosotros vamos a hacer una campaña libre de humo. No vamos ni a entrar ni en ataques personales, ni en descalificaciones, ni generar humo que impidan ver la realidad. Nosotros tenemos propuestas, estamos orgullosos de lo que hicimos, y queremos seguir profundizando en lo que hicimos. Por eso queremos un debate de ideas, de propuestas. Una campaña como estar acostumbrados los uruguayos y como se merecen los uruguayos. Así que el debate de propuestas va a ser siempre bienvenido. ¿Pero formato de debate? Formato el que sea. Me parece que está bueno las instancias de debate para poder, por lo menos, intercambiar, obviamente, con las otras visiones del país. No lo estoy planteando con la coalición de gobierno. Estamos planteando, obviamente, con el Frente Amplio, poder debatir propuestas, debatir qué tipo de Uruguay queremos, debatir qué hizo cada uno en cada momento, estos cuatro años, en qué lugar estuvo, debatir las actitudes, debatir la gestión, debatir los resultados. Me parece que está bueno. Siempre con respeto, pero con firmeza. Llegado del estudiante Canaloza, preguntó, ¿concretamente ya fueron superadas las grietas que en su momento generó en el Partido Nacional la designación de Valeria Ricó como candidata a la vicepresidencia? Y otra pregunta, ¿es necesario conocer algunos nombres de quienes van a ejecutar los ministerios como se hizo en la anterior campaña? Bien, con lo primero, hay una frase muy linda de la Cepal, de un libro de la Cepal que era cerrando grietas y creando puentes y construyendo caminos. Es un libro muy lindo, lo tenía de la Cepal hace un tiempo, que es un libro lindo para leer. Obviamente venía el director del Partido Nacional, más allá de todas las reuniones que tuvimos la semana pasada, venir a las instancias que hemos dicho, consejo de intendente, agrupación de gobierno, agrupación parlamentaria, demuestran un partido que asumió un resultado a la interna, la interna laudó. Obviamente, en este caso, a mí me tocó ser el candidato único del Partido Nacional, un honor en mi vida política, militante blanco, pero entendía que obviamente el respaldo, un 75%, me daba la posibilidad de tener un abanico más amplio de opciones y sobre todo tener una mirada, como dije, un cambio de paradigma, pensando en octubre y pensando en noviembre. Y para eso tenemos que abrir el partido a otras sensibilidades, creando puentes con retos a la sociedad. Y por eso pensé y le ofrecí esa noche a Valeria que me acompañe en la fórmula del Partido Nacional. Valeria es una luchadora, es una luchadora con valentía, es madre, es trabajadora, es militante social y que hace un año está recorriendo el país, acompañándome muchas veces, porque piensa que en este instrumento que es el Partido Nacional puede seguir militando por las mismas causas. Y yo creo que esa sensibilidad de Valeria representar a mucha gente que estaba descreída de la política, como estaba ella hasta hace un año y pico, descreída de la política, descreída de los políticos, sin ganas de militar, pero sintiendo que había que tener un espacio para poder, no solo aportar, sino para poder incidir. Vio que en el Partido Nacional, sin ser miembro ella del partido, y en el gobierno, y en este gobierno, con todos los prejuicios que se generaban, bueno, tuvo respuestas que antes golpeó puertas y no se abrían. Así que, sí, yo creo que ahora todo el mundo mira para adelante, espalda con espalda, en unidad, unidad no es unanimidad, pero sabiendo que es unidad, que las preferencias nunca fueron diferencias, y que el partido entero se encamina a esa elección de octubre y después al balotaje, como dije, siendo, al decirle a Jorge Larrañaga, más nacional que partido. Con respecto a los nombres, veremos, veremos en el transcurso de la campaña, todavía, recién hace 15 días la elección interna. Veremos. Obviamente, obviamente, tenemos un equipo que en gran parte está en el gobierno, en gran parte no, está preparado y además está aprobado y pronto para seguir gobernando. Gran parte de ellos lo vas a ver en la agrupación de gobierno. Y hablando de gobierno, se conoció que uno de los aviones Hércules está hace dos años en Portugal, hay otro que se volvió a romper y está esperando un cambio de un motor en Chile. ¿Con el diario del lunes una compra inteligente a esos aviones se le puede decir? Miren, ahí tiene al ministro de defensa, se le preguntan ahí con mucho gusto. ¿Y usted qué opina? Se le pregunta al ministro de defensa. Perfecto. Buenos días, comparto la próxima de Canal 4. Hace unos días atrás el senador que se habló con Heber dijo que el Partido Nacional subió a la centro-izquierda y el generalismo de la deteneración de un rol preferente hacia lo liberante. ¿Usted comparte esa afirmación de Heber? ¿Qué piensa? Yo tengo una frase que le utilizo mucho, todos juegan y obviamente todo el mundo busca su posicionamiento. A mí me gusta, Wilson decía, nosotros no nos definimos en función de lo demás, nos definimos en función de nosotros mismos. Así que esa es mi comentario a tu pregunta. Yo no me siento me siento blanco, me siento nacionalista que es más que blanco, me siento un uruguayo con la capacidad de abrir la cabeza para captar sensibilidades más allá de los votantes habituales del Partido Nacional. Etiquetas no le pongo a nadie. Tampoco está bueno que me lo pongan a nosotros, pero cada uno está libre de jugar el rol que tiene que jugar. El otro día estuve reunido con el senador Heber en una reunión bien interesante, estuve reunido con Laura también, hablando con el herrerismo y obviamente ellos van a agarrar o por lo menos hacer insistencia en un perfil mucho más liberal porque es parte de su base programática, cosa que me parece absolutamente positiva porque además si uno mira la base del programa de gobierno algunos énfasis que van a incluir ellos tienen que ver con ese posicionamiento político. Además tiene que ver con posicionamientos electorales en función de expectativas que son todas válidas. Si habrás visto la frase de Luis Alberto Heber al cual le tengo mucho cariño es mucho más que eso. Dijo que valoraba mucho la actitud y el gesto y que abría mucho al Partido Nacional y a la sociedad. ¿Qué tal Legros? El otro día en la calle Pogo hablaba de la importancia de las empresas públicas que lleguen a todos los uruguayos de que si a uno le va bien al barrio le va bien hablar de la homogeneidad de la importancia de las empresas públicas ¿se llamó la atención eso? ¿Por qué ese énfasis y qué apuesta con respecto a las empresas públicas en tu vida? Primero lo que dice la calle Pogo se lo preguntan al presidente de la república yo les adelanto mañana me voy a juntar con él le voy a hacer una visita oficial a la Torre Ejecutiva por lo menos ahí conozco donde está la llave general ¿no? para poder prender la luz y con respecto a las empresas públicas creo que este gobierno también cambió un paradigma contra todos los prejuicios hizo empresas públicas más eficientes con tarifas más baratas para la gente y no se dedicó a festejar balances y no se dedicó a utilizar las tarifas públicas para recaudar por falta de plata del Ministerio de Economía pasó con los combustibles pasó con la energía eléctrica así que en ese sentido yo creo que las tarifas las empresas públicas son y tienen que estar al servicio de sus propietarios los propietarios de las empresas públicas no es el gobierno de turno son los ciudadanos son los consumidores son los que pagan los impuestos para que las empresas públicas funcionen así que con esa concepción es que coincido con el presidente de la calle con Santiago de la UNI con algunos líderes regionales hemos estado en contacto telefónico que llamaron para saludar y felicitar y estamos evaluando un poquito esa situación no hay una decisión tomada al respecto ustedes saben cuál es mi posición de pertenecer al Mercosur y desde este Mercosur poder abrirnos quizá dos velocidades a generar oportunidades para los uruguayos no tenemos que enamorarnos de los instrumentos tenemos que enamorarnos de las consecuencias los organismos las empresas públicas este tipo de instancias de articulación regional tienen que ver con supranacionales tienen que ver con oportunidades para los países sirven en la medida que sea funcional y generar oportunidades para los países para el comercio para el desarrollo para la ciencia para la tecnología para el intercambio libre queremos que el Mercosur sea eso y vamos camino a profundizar lo que este gobierno lo ha hecho muchas gracias gracias